... Hoy en RCG, la red de noticias de Coahuila, tragedia en Saltillo, una joven reportera se suicida en la colonia burócrata, su nombre Iris Alejandra Ruiz Guerra y en Ramos Ariste también, una jovencita de 16 años se quita la vida. En Monclova, polémica por un supuesto secuestro, la defensa de los atichados argumenta que todo se trató de un invento. Bienvenido a la red de noticias de RCG Radio y Televisión, Daniela Lecié, miércoles. Pepe Mena, ya es miércolitos, aguas. Aquí le tenemos buenas noticias, el Seguro Social informó que hay cada vez mejor respuesta a la orientación hacia los derechavientes sobre mejorar los hábitos alimenticios, hacer deporte. La Secretaría de Turismo exhortó a los coahuilenses para que visiten Parras de la Fuente y Cuatro Ciénigas. Ahí además pueden disfrutar de las ferias en ambos municipios, que son dos de los cuatro considerados como pueblos mágicos. Si el cocinador quiere consentir a su familia, vaya por una pizza to go, porque la promoción está en una pizza familiar de un ingrediente, un refresco de dos litros y un litro de espagueti a tan solo 99 pesos. ¡Qué calorón! Corre y se va con el pronóstico del tiempo mínima, 20, 23 grados centígrados en este momento a las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a alcanzar los 33. Vamos a información de Código Rojo y sería Oviedo, que está ubicada en las calles de Obregón y Luis Gutiérrez. Entró un sujeto con una pistola y amagó a Ema de los Santos, de 31 años, que se encontraba sola al momento del asalto. El Club Rotario trabaja con Fundación RCG para lograr esto. El Club Rotario Saltillo 100 y Fundación RCG implementaron un programa especial de apoyo con sillas de rueda, a quien más lo necesitan. Entre los estudiantes y compañeros de la escuela de comunicación que la conocían, se quitó la vida Iris Alejandra Ruiz Guerra, de 25 años de edad. Era reportera, una decepción amorosa, la llevó a tomar esta fatal determinación. Sin embargo, familiares la encontraron colgada de la puerta de su recámara alrededor de las 7.30 de la mañana del martes. Estos hechos se registraron en el domicilio ubicado en la calle Nacional, 1450 de la colonia de Llavista. Felicidades. Ya nos vamos, Daniela Lecier, bien elegante, vistentana. Gracias a Cristal, local 4, 5 y 6. Saluditos a Edith, Blanquita, Teresita, que siempre están ahí. Nos vemos el día de mañana, 5.30 de la mañana. Lo dejamos con el iniciado Raúl González y su reflexión. Bonito miércoles. ¡Gracias!